hola soy elen y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo cambiar el nombre de usuario en fortnite así que ya saben vamos con el vídeo recordando lo que esto está más enfocado lo que es para pc android o teléfonos y para switch ya que en play y en expo no no sé si varía mucho la parte del cambiar el nombre ya que no tengo ninguno de esos artículos no sabría decirle así que vamos al navegador de aquí escribimos lo que es epic games para poder entrar obviamente a la cuenta de epic game ya que esto lo vamos a tener vinculado con la cuenta de pique en el juego los que somos de pc así que vamos a entrar igual el link lo voy a dejar en la descripción si me acuerdo ya después de haber entrado aquí lo que es epic game vamos a ir a lo que es inicia sesión elegimos la cuenta con la que tenemos vinculado queremos cambiar el nombre en mi caso es la de google y aquí ya iniciamos lo que es la sesión de en la epic en la tienda de del navegador se me fue la palabra entonces vamos aquí lo que es cuenta entonces en esta parte donde vemos el botón de censura que está censurado le damos aquí en editar cada dos semanas que podemos cambiar lo que es nuestra cuenta de usuario para que estén pendiente en esa parte que si digamos que la hiciste hoy y dentro de dos semanas quieres cambiarle ponerle otro nombre estás libre de hacerlo lo puedes hacer una infinidad de veces hasta donde tengo entendido en lo que es consolas que a consola no en pc así que vamos a ver y lo que es editarla no saldría esto así que vamos a ponerle lo que sería el nuevo nombre le volvemos a dar confirmar obviamente le tenemos que clicar en este gancho ya que estaríamos aprobando o diciéndole que si entendemos que podemos cambiar el nombre dentro de dos semanas y confirmamos al parecer el nombre si está libre así que si podemos utilizarlo le saldría esto que está aquí en verde ahora vamos a la epic para que vean que ya el nombre lo tengo aquí actualizado en tal caso que no le salga el nombre solamente le dan cerra sección y la vuelvan a abrir y le va a salir el nombre ahora vamos a lo que nos interesa y al fortnite como observan aquí ya hizo lo que es el cambio del nombre que teníamos el anterior al nuevo y así fácil y rápido se cambia lo que es el nombre de usuario en fortnite ya saben que cualquier cosa o duda pueden dejarlo en comentarios yo les respondo y suscríbase denle un buen like para más para más vídeos así así que nos vemos en un próximo vídeo chau y suscríbase ayuda bastante